La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poder... Bien amigos y ahora queremos compartir con ustedes las instancias de un verdadero rematazo de la raza Limangus en el establecimiento Don Alfredo, ubicado en Alejandro Roca, provincia de Córdoba. Allí subastó 500 animales la cabaña La Tregua Santa Colón. Sí, bueno, buenas tardes Gabriel ante todo. Gracias por estar nuevamente con nosotros como siempre. La verdad que sí, creo que fueron dos horas de comercialización, de remate y vos viste Gabriel que nosotros no pretendemos precios altos pero pretendemos que toda la gente lleve y la mercadería cada año se afirma más la demanda porque realmente funciona. Entonces eso es realmente más allá de los precios lo que nos da hincapié para seguir trabajando y ya pensando en el año que viene. Daniel, la hacienda no estaba sobrepreparada, ni sobreengrasada, estaba puesta en un punto justo para salir a trabajar. Sí, sí. Gabriel se lo hemos hablado muchas veces. En La Tregua Santa Coloma se hacen animales a campo para que salgan a dar servicio a campo. Y la idea es esta y bueno, los resultados están a la vista, la gente vuelve, los sigue utilizando porque realmente funcionan, dan la cantidad de terneros y los servicios que tienen que dar por año, son duraderos en el tiempo. Entonces bueno, la respuesta gracias a Dios es esta, una gran alegría del día para toda la familia y sobre todo la gente que trabaja en el campo con nosotros todos los días, que a veces hasta se sacrifican horas de noche, de madrugada. Bueno, entonces a todos ellos un gran agradecimiento porque desde ahí empieza todo, ¿no? Esperabas 400 personas para esta subasta y tal vez los precios que se registraron, que yo creo que fueron realmente muy buenos, pero bueno, eso depende también de tu criterio como vendedor, ¿no? Sí, Gabriel, no nos gustan sentir los precios, yo creo que fueron realmente buenos, los precios que estuvieron honestamente arriba de nuestras expectativas, bastante más altos, pero la propuesta siempre de la Trega Santa Coloma es ser muy liberales, entonces los precios comienzan y lo llamativo o lo bueno es que los primeros toros se vendieron más baratos que los últimos y eso habla también un poco de lo parejo, de las tropas y más allá, como decís vos, sin tener mucho toalete, venidos del campo directamente, encerrados desde anoche, algunos de esta mañana. Bueno, los resultados que año a año se van afirmando son lo que en definitiva terminan dando estas frutas, ¿no? Si este es el segundo remate, no puedo imaginar el futuro, el de venir, Daniel, seguramente tiene que ser muy lindo, ¿no? Imaginar el nombre ya proyectado definitivamente, la Trega Santa Coloma. Sí, la verdad es que bueno, a uno siempre le gustó esto, toda la familia está involucrada en esto, don Luis Santa Coloma es un hombre mayor pero con muy mucho empuje, como un joven más, y las bases las tomamos de él, y lógicamente vamos a estar trabajando para el año que viene, pero siempre lo hacemos nosotros con cautela y muy despacio a medida que lo podamos hacer. Esperemos que el año que viene lo hagamos y que realmente se haga bien, y lo más importante para nosotros es que la gente se vaya conforme, ¿no? Lógicamente que hoy se superaron todas las expectativas, tanto en machos como en hembras. Daniel, ¿qué te parece si ya cuando se pongan los días más lindos, estoy hablando de la primavera, vamos otra vez allí al campo que tenés, donde tenés justamente el rodeo de cría en el sur de San Luiseno, campos difíciles pero tan productivos y tan lindos para hacer ganadería? Sí, Gabriel, con gusto, vos sabés que... Vamos porque es bueno mostrar eso, ¿no? Justamente la cantera donde nace esta hacienda. Exactamente, donde nace y se recría y después viene parte de algunos de estos campos, parte sigue en otro lado, pero la verdad que ahí están las bases y están las matrices y están acostumbradas campos duros, entonces ya todo el ambiente genera que esta hacienda de tan buena adaptación y bueno, y la demanda de la gente está a la vista, vos lo viste hoy, Gabriel, en menos de dos horas, realmente está todo dicho. Pues arriba, don Roberto, 3, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doctor, 8, 9, 3, 8... Muy satisfecho, por supuesto que había una cantidad de gente con muy mucho interés y eso facilita indudablemente la tarea del martillero y los precios, así que aquí todo el mérito es de la cabaña sin duda, pero precios que le han sorprendido a más de uno, yo creo que debemos haber hecho 17.500 pesos arriba de promedio de 100 toros, ¿no? Es, creo que para la zona, para la región, como remate de reproductores, me atrevería a decir hasta hoy uno de los remates más importantes, ¿no? Vos viste que había una muy buena cantidad también de vaquillonas y también se lograron precios por lo menos muy superiores a las expectativas que tenían, ¿no? Debemos haber hecho en la preñada arriba de 6.000 pesos, en la vaquillona para entorar 4.200, 4.300 y en la ternera 3.000 y pico pesos, entonces si bien es cierto que los plazos eran amplios, vuelvo a repetir lo que más me llamó la atención, la cantidad de gente interesada en adquirir esta hacienda Limangus, se ve que indudablemente ella ha dado resultados muy, muy importantes y otros que a lo mejor por referencias han incursionado ahora, pero que no se van a arrepentir, realmente es un animal que tiene rusticidad, fertilidad, facilidad de parto, se adapta a cualquier tipo de campo, a cualquier medio y eso indudablemente para el criador lo valora mucho. Creo que si el que se dedica específicamente a la cría tiene que invertir como en una fábrica y la fábrica precisamente son los toros que van a preñar vacas y que tengan un alto índice de preñes porque los terneros hoy todavía valen y como bien lo dijo el señor Santa Coloma, creo que esto va a permanecer por varios años porque cuesta mucho, ya ves, con estos precios armarse de un rodeo o de un plantel bueno, ¿no? Entonces, si los precios de los terneros con el menor costo posible, los mejores índices de preñeces y parición y terneros al destete son buenos, indudablemente está compensado en hacer una buena inversión. Buenísimo, buenísimo. Eso te digo sinceramente para mí fue inesperado, pero por supuesto que la gente está teniendo en cuenta también porque este muchacho que compró, esta gente que compró sobre todo de Villa Mercedes, que pagó 20 pesos la carne, que por un rendimiento de un 60% estimado está saliendo 12 pesos, muy superior a los máximos de Liniers hoy, yo creo que tiene muy en cuenta el rendimiento de la carne en el mostrador. O sea, viste lo que suele aclarar Daniel, que el peso, el peseto en lugar de pesar, ejemplo de acuerdo a la categoría, un kilo pesa un kilo 100, un kilo 200, donde están los cortes más valiosos, entonces recupera con creces el mayor precio que paga la carne en pie. Muy bien amigos, hacemos ahora el último corte en esta edición de Palabra Rural, al regresar nos vamos a referir a la producción porcina.